¿Qué balance hace? Con sus planes, vamos a conversar con él a partir de este momento. Ministro, Nick Novoa, buen día, gracias por visitarnos. Con mucho gusto. Usted tenía una trayectoria anterior en el Partido Nacional, jugó un papel importante en estos 15 años de gobiernos del Frente Amplio. Primero, vicepresidente, después senador, ahora ministro de Relaciones Exteriores. ¿En cuál de esos cargos se sintió más cómodo? En este. ¿En la Cancillería? Sin ninguna duda. En este creo que fue una experiencia formidable para mí. Primero porque, si bien uno en su rol de vicepresidente conocía parte de las relaciones internacionales, además el presidente Vázquez me había encomendado muchos temas internacionales. para mencionarle uno, el tratado de la UNASUR está firmado por mí. Yo fui el que estuve en las negociaciones, en los cabildeos, digamos, de la formación de la UNASUR. En segundo lugar, porque cuando entro en la Cancillería y me apoyo en los funcionarios diplomáticos advierto, me doy cuenta y aprendo que este es un ministerio pequeño de 600 funcionarios, pero que la gran mayoría, todos los diplomáticos son profesionales, quedan algunos que quizás no lo sean, de los más senior, pero realmente siento ahí un gran apoyo desde el punto de vista del desarrollo de las políticas del ministerio. Y porque además nos permitió concretar cosas que habíamos acordado con el presidente, de acuerdo a la recomendación que nos había hecho, que le diéramos a la Cancillería un tono de carácter, más bien de tono comercial, y que pudiéramos abrir mercados y ver cómo colocábamos mejor, cómo ayudábamos a colocar mejor los saldos exportables del Uruguay en los mercados a los que concurrimos. Entonces, ¿y por qué logramos cosas importantes? Hablemos justamente de eso. Usted, en cuanto a resultados, ha destacado que se diversificó el destino de las exportaciones, que se abrió representaciones diplomáticas en lugares clave, y además que Uruguay jugó un papel importante, un papel relevante en el concierto internacional. Me gustaría ver cada uno de esos puntos, pero antes que eso, ¿usted entonces queda conforme? ¿Se va satisfecho? Yo me voy muy conforme. Sí, me voy conforme. Siempre quedan cosas para hacer, obviamente, porque esa es la historia hasta de la propia humanidad. Siempre hay adelantos para plantearse, desafíos nuevos, pero lo que hicimos en cinco años estoy muy conforme. Y creo que hay ahí algunos hitos de los que hablaremos inmediatamente que son para mí relevantes, ¿no? Los acuerdos comerciales, las oficinas comerciales, las antenas comerciales en varios países, en fin. Vamos a eso enseguida, pero me llamó la atención eso de el papel que Uruguay jugó en el concierto internacional. ¿Qué tuvo de especial en este periodo? Y yo diría dos hitos. El primero de todos, el primero es la participación de Uruguay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante dos años, ocupando dos veces la presidencia, y actuando allí con ese criterio típico de los uruguayos de la búsqueda del acuerdo, de limar las aristas más salientes de las relaciones internacionales, de buscar concordancia de la solución pacífica de las controversias. Todo eso le dio a Uruguay, venía de antes, también hay que decirlo, yo no soy de lo que creo que la historia empieza con uno, ¿no? El Uruguay siempre ha tenido un prestigio en esa materia. A eso iba de algún modo con la pregunta, ¿en qué medida esto había sido singular? Y bueno, y fue singular porque no solamente estuvimos ahí en el Consejo de Seguridad, sino que también estuvimos, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que habíamos estado hace pocos años, y cuando Uruguay se presenta en una candidatura de estas, generalmente tiene éxito. Como en su momento se presentó, abstrayéndonos de la función posterior, como en su momento se presentó con Almagro para la OEA. Ahí está tocando un tema bien polémico. Sí, sí, por supuesto, pero no importa. Pero lo que quiero decir es que cuando Uruguay presenta candidaturas, se trabajan adecuadamente, y el mundo reconoce que Uruguay tiene un papel para jugar. Nosotros ahora con este nuevo cambio de autoridades hemos recibido muchos comentarios de gobiernos amigos que decían, bueno, ojalá el Uruguay siga con esta tesitura, con esta templanza, con esta vocación de solucionar los diferendos que hay en el mundo, de la manera que Uruguay siempre ha tratado de ayudar. El otro punto, se abrió representaciones diplomáticas en lugares clave. ¿A cuál les alude concretamente? Bueno, yo digo el sudeste asiático. En el sudeste asiático, durante los años de gobierno del Frente Amplio, se abrieron cuatro representaciones que son muy importantes, Malasia, Vietnam, Indonesia, y bueno, me está quedando... Ah, y Corea del Sur, y Corea del Sur. Que son los pasos previos para las conversaciones comerciales. Siempre ayuda la apertura de una embajada o de una representación diplomática en un país con el cual uno después quiere tener relaciones comerciales más profundas. Desde ese punto de vista, también fue muy exitoso. Abrimos dos en estos 15 años en África. África es un continente con enormes perspectivas, va a tener 2.000 millones de habitantes dentro de pocos años, la mayoría, la enorme mayoría de ellos, jóvenes de entre 14 y 25 años. Y abrimos en Etiopía, que es donde está la Unión Africana, y ahí tenemos contacto con todos los países. No podemos abrir, obviamente, embajadas en todas partes, pero ese nos pareció un clave. Es como la Bruselas de África, y abrimos en Angola. Sumamos a eso la que había abierto ya en Egipto y la que estaba abierta en Sudáfrica. Y abrimos nueve oficinas comerciales en América Latina, en América del Norte, en Europa y en Asia. Que son consulados, pero que, usted se imaginará que un consulado en Guangzhou o en Shanghai tiene pocas actividades con ciudadanos uruguayos, porque hay muy pocos. Entonces, lo que hacen estas representaciones consulares es promover las inversiones, las exportaciones, el comercio entre Uruguay y esas zonas del mundo. Y ahí en Guangzhou y en Chongqing, por ejemplo, nosotros, ahí por Chongqing entra gran parte, por ejemplo, de la madera que va de Uruguay a China. Y ahí en Guangzhou, además, se instaló zona América. En fin, con una versión un poco distinta a la tradicional, donde también tienen desarrollado mucho comercio, no solamente de Uruguay, sino de América en su conjunto. Hablando de eso, en el documento de transición que elaboró el Poder Ejecutivo y que entregó al gobierno entrante, se destaca que, mientras que en 2001, 44% de las exportaciones tenía como destino América del Sur, en 2017, no son los últimos números, pero en 2017, esa proporción había disminuido a 26%, y su contrapartida era un aumento de la participación de Asia como destino, 34%, principalmente debido a la creciente relevancia de China como socio comercial. Ahí está la apuesta, ¿esa es la principal apuesta? Y es la principal apuesta, dada el contexto comercial internacional del mundo, el comercio mundial ha crecido por dos razones. Una, porque se ha corrido hacia el este, hacia el Asia, básicamente China, el sudeste asiático y la India. Y otra, porque ha habido un aumento muy importante de la clase media mundial, que por primera vez en este año va a superar a la clase de los pobres, que siempre, históricamente, ha sido la más numerosa en el mundo. Y precisamente el 60% de esa clase media va a estar en un círculo comprendido en el sudeste asiático, India y la China. Entonces, ahí ese mejoramiento de las clases del sudeste asiático, de las clases sociales, hace que las pautas de comportamiento que vayan cambiando, se vayan occidentalizando más, y tengamos mayores oportunidades de colocar la producción nacional. Esa zona, particularmente esa zona en el mundo, es el foco de atención. Ahora, esa ampliación del espectro de mercados no se correspondió con acuerdos comerciales, necesariamente, ¿no? O sea, aparecieron mercados, pero no mercados en los que tuviéramos preferencias en materia arancelaria, etc. Sí, exacto. Ese es un debe. Ese, bueno, pero lo que pasa es que también superamos otras barreras que estaban planteadas, como por ejemplo el tratado con la Unión Europea, que es nuestro segundo socio comercial, matente, ¿no? Primero China, segundo la Unión Europea. Tercero Estados Unidos, tercero Brasil, cuarto Estados Unidos, en fin, eso va cambiando un poco. Pero para nosotros nos parecía un debe muy importante tratar de arreglar definitivamente el tratado con la Unión Europea, que son 32 países, juntando al EFTA, que son estos cuatro países de Europa que forman parte de la Unión. y eso lo logramos, lo conseguimos. El año pasado salvamos el acuerdo, el acuerdo está en revisión. Todavía no está operativo, falta. Todavía no está operativo. Falta y hay algunos nubarrones, ¿no? Por ejemplo, en Europa, a propósito de si se termina aprobando o no en el Parlamento Europeo. Siempre hubo, ¿no? Nubarrones, porque hay grupos de presión que no quieren competir con la materia prima sudamericana. Respecto a los otros, nosotros no nos quedamos solos en... A ver, yo tengo. Se completaron las negociaciones del acuerdo estratégico Mercosur-Unión Europea y del acuerdo de libre comercio Mercosur-EFTA. Los dos todavía por implementarse, pero se completaron las negociaciones. Se firmó un nuevo acuerdo de libre comercio con Chile. Sí. Se profundizó el TLC con México. Se hizo un TLC con Colombia, Mercosur-Colombia. Profundizamos el ACE. Y se encuentran avanzadas negociaciones del Mercosur con República de Corea, Canadá y Singapur. Singapur. O sea, ahí se está trabajando, pero todavía acuerdos no hay. Porque son acuerdos dificultosos. Son muy tediosos. Hay que trasladarse de una parte autora del mundo. Se ponen las listas de negociación arriba de la mesa. Se discute, se hablan de aranceles, se hablan de cuotas, se hablan de preferencias. Es complicado, ¿no? Y sobre todo porque el Uruguay además lo está haciendo en conjunto con el Mercosur, insertado en el Mercosur. Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de cuánto ayuda o cuánto complica el Mercosur en ese sentido. Pero mi pregunta es, ¿no debimos haber concretado más acuerdos? Pero físicamente es imposible. No hay equipos negociadores que puedan llevar acuerdos de esta envergadura con más de cuatro o cinco países. ¿El filtro está ahí? ¿El filtro está ahí? ¿El inconveniente o la traba está ahí en el equipo? ¿Y por qué hay otros países que plantean algunas dificultades? Al principio, cuando nosotros planteamos la posibilidad de avanzar en un acuerdo bilateral con China, bueno, Brasil tenía sus resguardos, sus resquemores, no quería... Ahí está, estuvo en la mesa, estuvo en la agenda, se habló, incluso se lo anunció con mucho optimismo. Se llegó a hablar de que en un año podía haber un TLC con China. Y sí, podría haber sido, si no nos hubieran puesto los obstáculos que nos pusieron. Porque además quiero decir una cosa, cuando nosotros fuimos a plantearle a los brasileños y a los argentinos, los brasileños me dijeron, ¿con quién quieren hacer acuerdos ustedes? Bueno, nosotros queremos hacer acuerdos, por ahora, con China, que es nuestro principal socio comercial. Y estamos compitiendo con países como Australia y Nueva Zelanda, que tienen preferencias aranceleras, que nosotros no tenemos y estamos quedando en desventaja. Ahí está, ese es el frente delicado, ¿no? Ese es el frente. Con Argentina, cuando el presidente Vázquez fue a hablar con Macri, Macri estaba de acuerdo en darle una flexibilidad al Uruguay. Y los servicios de la Cancillería dijeron, no, vamos a guardar al presidente, le dijeron a Macri. Es decir, hubo dificultades. Ahora, también es verdad que es prácticamente imposible que un país como Uruguay se lance a la aventura de hacer acuerdos bilaterales por sí solo con grandes potencias. Porque, vamos a ponernos realistas, el mercado uruguayo le importa poco a las grandes potencias. Esto no es ser antipatriota ni nada, porque es la realidad del mundo. ¿Quién paga la cuenta grande de este acuerdo con Mercosur-Unión Europea? El mercado brasileño. Es ese. Entonces, nadie va a venir a buscarnos a nosotros porque quieren tener un acuerdo con Uruguay, porque Uruguay le ofrece un gran mercado en donde pueden colocar sus productos. No, nosotros somos vendedores más que comprados. Va, compramos muchas cosas, obviamente, porque nuestra balanza comercial es deficitaria en ese sentido. Pero, quien crea que va a salir a hacer acuerdos vis-a-vis con países importantes del mundo, salvo que tenga una preferencia extraordinaria por cuestiones políticas de ese país grande con Uruguay, difícilmente se puedan lograr estas cosas. Porque, además, después están la porosidad de la frontera, los controles que tiene que haber. Mire todo el tema que hay con el Brexit e Irlanda, integrante de la Unión Europea, con Irlanda del Norte que se salió, conjuntamente con el resto del Reino Unido. Todas esas cosas influyen y mucho y son horas de discusión, de intercambio, de planteos que llevan mucho tiempo. Y acá en América Latina, por ejemplo, la posibilidad de acuerdo Mercosur-Alianza del Pacífico. Bueno, la Unión Europea, nosotros tuvimos un acercamiento muy importante, hicimos una convergencia de intereses, sobre todo cuando en Chile estaba Michel Bachelet. Cuando dice, nosotros habla de Uruguay. Nosotros habla de Uruguay, porque Uruguay, Brasil estaba más alejado de esa posibilidad, después ahora tuvo un cambio y se acercó más a la Alianza del Pacífico. Recuerden, estamos hablando de Chile, Colombia, México, Perú. Esa es la Alianza del Pacífico, muy pujante, ¿no? Bueno, con mucho marketing, ¿no? ¿Ah, sí? Mucho marketing. Es más marketing que en realidad, dice usted. No, no, dicen las cifras. 6% del comercio de esos países está dentro de la Alianza del Pacífico. Pero viene construyéndose aceleradamente. Da la impresión de que hay allí un espacio interesante en el que el Mercosur o Uruguay debería acercarse o no. Uruguay pidió incorporarse. Por supuesto. ¿Y qué pasó? Uruguay fue observador y pidió para incorporarse al Pleno Derecho. ¿Y qué pasó? Y bueno, y optaron por otros países más vinculados al Pacífico. Pero eso ahora está en un stand-by. Perú es una economía bastante proteccionista. Tenemos Colombia también. Ellos hablan de liberalismo, pero cuando llegan... La verdad de la milaniza, como se dice, se ponen con la franja de precios, con las cuestiones sanitarias. Nosotros tenemos dificultades para entrar en Colombia y en Perú con nuestro arroz. En fin, no todo lo que brilla es oro. Entonces, en definitiva, ¿en qué está? Concretamente, ¿Alianza del Pacífico o la relación Uruguay-Mercosur-Alianza del Pacífico? Mire, yo creo que está en un impase por las condiciones políticas que hay en varios de estos países. Uno de ellos es Chile. El otro es Perú también, que tiene dificultades políticas. Y Colombia también tiene algunas dificultades. Están en otro tema, están en otras cosas. Hace tiempo que la Alianza del Pacífico no se reúne. Y está como en un stand-by, como estoy diciendo. Y otro acuerdo, mucho más grande, ese sí, el Trans-Pacífico. El Trans-Pacífico nunca nos invitaron, no somos parte. ¿Cómo se planta Uruguay y cómo se planta Mercosur frente a ese escenario? Son los dos lados del Pacífico, nada menos, ¿no? Son los dos lados del Pacífico, sí. Sin Estados Unidos. Sin Estados Unidos. Pero con China. Con China. No, China no. El Trans-Pacífico, Japón. Perdón, sí. Y bueno, entonces hay que negociar eso. Es un gran acuerdo, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Pero también lleva mucho tiempo de implementación y se va a implementar durante mucho tiempo. La desgrabación arancelaria, muchas de las materias que a nosotros nos interesan son larguísimas. Están hablando de 10, 12 años para la carne, por ejemplo, para después terminar con un arancel de más del 10%. Yo lo que creo que el Uruguay tendría que hacer sería consolidar los acuerdos que están en marcha en este momento. Cerrar con Corea del Sur, cerrar con Canadá, cerrar con Singapur, que esa fue una iniciativa de los argentinos del año 16 aproximadamente. Pero son todos acuerdos Mercosur. Todos acuerdos Mercosur, todos acuerdos Mercosur. Y después, bueno, la posibilidad de hacer acuerdos bilaterales fuera del Mercosur, nosotros la planteamos en este gobierno. El presidente Vázquez la planteó a sus pares, nosotros a nuestros pares. Y no anduvo. Esa es la realidad. En resumen, y para cerrar este capítulo, con respecto a las negociaciones de acuerdos, entonces, ¿con qué sensación se va usted? Y con la sensación de haber cumplido con acuerdos comerciales relevantes para el Uruguay, haber profundizado mucho nuestros acuerdos parciales con China, el día que hagamos un acuerdo Mercosur-China, si se hace, el Uruguay tiene muchos capítulos adelantados que los ha ido arreglando y firmando. ¿Por ejemplo? Y bueno, en promoción de inversiones, en materia aduanera, hay mucho. El problema que el Mercosur tiene está vinculado, única, la restricción que tiene el Mercosur, está vinculada a los temas arancelarios, al comercio de bienes, además. Nada más. Entonces, cuando el Mercosur decida ir a un acuerdo con China, que es mucho más como todos los acuerdos que vienen, porque tienen otras cosas, propiedad intelectual, servicios, una cantidad de cosas, el Uruguay tiene mucha materia adelantada. Enseguida retomamos la entrevista con el canciller Rodolfo Nignovoa. Rodolfo Nignovoa está cerrando por estos días sus cinco años al frente de la cancillería. ¿Qué queda? ¿Cuál es el balance? ¿Qué planes tiene? A partir del 2 de marzo, estamos conversando con él esta mañana. Un par de consultas más a propósito de estas negociaciones de acuerdos, sobre las que veníamos conversando. Dos aspectos concretamente. El Mercosur, en este periodo, no trascendió lo que era desde antes de los gobiernos del Frente Amplio, quedó ahí en una unión aduanera imperfecta, con muchas dificultades de funcionamiento. ¿Qué evaluación hace usted del bloque, de la realidad del bloque, y de los frenos que implicó para Uruguay? Mire, yo lo que creo es que el Uruguay no tiene otro destino que no sea en el Mercosur. Un destino en soledad no es impensable para el Uruguay por sus condiciones, por su tamaño relativo, por su economía, por el peso de sus exportaciones o de su comercio. Entonces, todo lo que el Uruguay piense hacer mirando hacia el mundo, desde el punto de vista comercial y de los acuerdos comerciales me refiero, tienen que estar vinculados a una acción conjunta del Mercosur en este caso. Pero es una barrera, termina siendo una barrera. Termina siendo una barrera porque los intereses son distintos también. Hay una industria brasileña que es bastante proteccionista, o que ha sido históricamente muy proteccionista. Argentina que ha tenido sus vaivenes también y que ha salvado su economía en algunos periodos. Nosotros igual. En fin, van fluctuando de acuerdo a la afinidad, a los designios ideológicos de los gobiernos que van sumándose. Sí, pero sin Mercosur es muy difícil que el Uruguay hubiera podido negociar con la Unión Europea, o con Canadá, o con Corea del Sur, porque interesa poco. Esa es la realidad, no debemos ser chauvinistas y creernos que somos el ombligo del mundo. ¿Y margen para flexibilizar? Porque el gobierno electo vuelve a hablar de esa posibilidad. Vuelve a hablar y bueno, habrá que tener una paciencia muy grande para tratar de convencer de la importancia que pueda tener esta posibilidad. ¿Usted termina escéptico en ese sentido? No, escéptico no, pero yo creo que en un momento se va a comprender la necesidad de que hay que flexibilizar de alguna manera. Algunos otros conglomerados económicos, como hacían el sudeste asiático, tienen esa flexibilidad. Más allá de que ellos tienen un acuerdo comercial entre ellos, tienen también la posibilidad de hacer acuerdos bilaterales con otros países del mundo. Ahí estuvo, en el Mercosur, en lo institucional, estuvo esa contención, esa barrera en algunas de las líneas de apertura comercial que Uruguay pretendía llevar a cabo. Pero también hubo otras adentro. En política exterior, donde debería haber políticas de Estado, en relaciones exteriores donde debería haber política de Estado, varios acuerdos importantes se complicaron, no por diferencias entre el Poder Ejecutivo y la oposición, sino por divergencias adentro del oficialismo, adentro del Frente Amplio. Pienso, no sé, el TLC con Estados Unidos, el TIFA mismo con Estados Unidos, el TLC con Chile. ¿Cómo hace usted su balance en esa materia? ¿Ahí hubo un problema? Y hubo un problema, pero siempre hay problemas. Gobernar es problemático, no es nada fácil. Y a veces uno tiene problemas con sus compañeros y a veces tiene problemas con sus adversarios. Pero eso de ninguna manera... Pero fue una paradoja eso, ¿no? De que con la oposición hubiera más ambiente y apoyo para avanzar en determinadas direcciones y adentro del propio partido no. Fue una paradoja, pero que al final se solucionó, se arregló y se votaron los acuerdos que estaban sobre la mesa del Parlamento. Bueno, pero hubo otros que no, otros que se trancaron. Sí, los de Estados Unidos. Concretamente. Bueno, pero el Estados Unidos... Eso no fue ahora, pero... Sí, no fue ahora y ni siquiera empezó. No fue eso, ¿no? Porque la verdad es que hubo unas declaraciones allí y se paró de entrada, pero no hubo un avance significativo, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero a mí me parece que de cualquier manera hay un avance cada vez mayor en la dirigencia y en la población de que el Uruguay tiene que abrirse al mundo y tratar de competir, por lo menos, en igualdad de condiciones con otros países. También muchas veces eso... Usted dice que pese a todos estos roces, pese a todas estas polémicas dentro del Frente Amplio, el resultado es que se avanzó algo. Se va avanzando, se va avanzando. Quizás con un ritmo a una velocidad menos... menor a la que yo desearía, pero se va avanzando. La fuerza política ha ido cambiando su visión en esta materia. Ha ido cambiando lentamente su visión. ¿Iba a decir algo más de esto o no? No, no. Un tema aparte de la gestión de la Cancillería fue Venezuela. Fue casi que dominante. Siempre estaba, ¿no? No, dominante no. A nosotros nos ocupó un tiempo, es verdad. Sobre todo después del 17. Pero a Venezuela hay que mirarlo en su contexto también, ¿no? Porque la primera actividad que yo tuve desde el punto de vista multilateral, que después viene aquí a inaugurar su programa, lo recuerdo. Ah, cierto. Y ahora lo cierro. Va, su programa seguirá. No, usted cierra y yo sigo. Usted sigue. Fue precisamente por un tema de Venezuela. Cuando Venezuela, Estados Unidos, le aplica aquella definición de una amenaza latente para los intereses. Allí hacemos una reunión. En esa reunión del Mercosur, Uruguay era la presidencia pro-tempore, se emite un comunicado que ya se empieza a hablar del respeto y de la preocupación por la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y ese año 15 fue el año en que tenía que haber elecciones parlamentarias. Uruguay ahí jugó un rol importante porque era la presidencia pro-tempore. Teníamos que armar una misión electoral. Negocié con Delcy Rodríguez todo ese año para armar la misión electoral en donde yo le proponía candidatos para presidirla. Ella me decía que no quería que fueran muy notorios porque si no se suponía que iba a haber ya de antemano un fraude, una cosa. Delcy Rodríguez, la ministra de Relaciones Estéreos, su colega. En aquella época, ahora es vicepresidenta. Y al final terminamos poniendo a un prestigioso expresidente latinoamericano, no del Mercosur, no de la UNASUR, sino del Caribe, como fue Leónel Fernández, presidente de República Dominicana, donde llevó adelante el proceso electoral, las elecciones se hicieron, ganó la oposición, la oposición controló la Asamblea Nacional, asumieron el gobierno de la Asamblea en enero del 2016, y lo primero que dijeron fue dentro de seis meses vamos a voltear a Maduro. A partir de ahí comenzó un conflicto enorme entre los dos poderes, que terminó con la creación... Entonces usted le está atribuyendo culpa a la oposición en cómo se complicaron las cosas. Responsabilidad total, y tengo más datos para eso todavía. Cuando ese conflicto de poderes termina con la creación de la constituyente, que le saca los poderes a la Asamblea Nacional legítimamente electa, y el Mercosur en ese momento suspende a Venezuela por la cláusula democrática con el voto del Uruguay incluido, y la apartamos del Mercosur, y comienza todo este proceso que termina con las elecciones del 18, con un proceso previo de negociaciones en República Dominicana, donde estaba todo acordado para ir a elecciones, con varias garantías, y que la oposición a último momento decide no presentarse. Y se presenta solo Henry Falcón, que saca dos millones de votos. El pueblo venezolano, hay una gran abstención, ustedes lo recordarán, hay algo así como 11 millones de votos de 20, pero el que sale electo es Maduro porque la oposición no se presentó. Entonces, aquí hay responsabilidad de todos. Entonces, por eso hay que ver... Lo de Venezuela hay que verlo en un contexto. Y además de eso, el Uruguay firmó, emitió, dictó, hizo 27 comunicados pidiendo por la observancia del respeto de los derechos humanos en Venezuela a lo largo de todos esos años. Fue cambiando el tono levemente, con el correr del tiempo fue cambiando el tono, ¿no? Bueno, no importa. El tono, cuando uno lo ha comunicado... Se fue poniendo más duro con el gobierno de Maduro, con el correr de los meses, pese a que no llegó a los extremos que la oposición acá le reclamaba. Porque, bueno, desde hace un año tenemos el factor Guaidó, ¿no? Juan Guaidó, autoproclamado, presidente, encargado, presidente interino, desde su condición de presidente de la Asamblea Nacional. Uruguay se mantuvo jugado a impulsar el diálogo entre las partes. Y en esa posición quedó solo entre los países de América del Sur. Y acá en lo interno, cuestionado por toda la oposición. La pregunta es, ahora que usted está terminando, ¿valió la pena esa estrategia? ¿Por qué se lo consulto? Porque hasta el momento no se logró una salida pacífica. Y los otros tampoco lograron nada. Porque el Grupo Lima tampoco ha logrado nada. Y siempre vale la pena apostar al diálogo y al entendimiento y no a la confrontación. Por ejemplo, Uruguay integró el año pasado dos instrumentos. El mecanismo de Montevideo con México y el grupo de contacto internacional con la Unión Europea. Ninguno de los dos avanzaron. Ninguno de los dos consiguieron resultados. Ninguno. Es más, ahora el presidente electo Luis Lacalle Pou dice que del mecanismo de Montevideo va a sacar a Uruguay. Sí, me parece que es una, no quiero criticar acciones que todavía no han sucedido, pero que con toda seguridad sucederán. Pero me parece innecesario. La verdad es que México es un país amigo, tenemos un 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 TLC con ellos, este me parece innecesario. Pero, pero tiene sentido mantener vivo un mecanismo que siempre tiene sentido. Que no ha logrado resultados. Pero las cosas no se logran tampoco de un día para otro. Lo mismo pasó con el grupo internacional. En el grupo internacional hubo varios factores que además contribuyeron a su delincuesencia, digamos. Uno es que cambiaron las autoridades de la Unión Europea. Se fue Federica Morguerini, se fue Joseph Borrell, este, en fin, hay, hay, hay circunstancias en las que que no ayudan precisamente a lograr a tener resultados. Pero tampoco tuvo resultado lo otro, ¿no? La confrontación, este, el aislamiento, las sanciones, ¿eh? Al pueblo venezolano más que al gobierno, las sanciones, este, tampoco han tenido resultados. Entonces me parece que ante esas dos alternativas el Uruguay siempre debería optar por la del entendimiento, la búsqueda del consenso, la solución pacífica. A ver, a propósito de estos dos instrumentos, en cuanto al al grupo de contacto internacional Uruguay con Unión Europea, sigue vivo, pero, pero, pero no se mueve. Está en una transición. Curiosamente, en estos días, un uruguayo, Enrique Iglesias, está recorriendo varios países de las Américas en busca de una salida a la crisis, pero en nombre de asesor de la Unión Europea. De la Unión Europea. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, este, porque, efectivamente, cuando nosotros creamos el mecanismo de Montevideo, nosotros pusimos para la, para la negociación, para el intercambio, personas prestigiosas de América. Uno era Enrique Iglesias, Rebeca Grinspan, y el canciller Sepúlveda, el ex canciller Sepúlveda de México. Y verdaderamente, este, la Unión Europea vio con, vio con buenos ojos estos tres nombres, y optó por pedirle a Iglesias que fuera su representante en América Latina, para este tipo de acciones, para las negociaciones. Y la verdad es que ha sido un gran honor tener a Enrique, que es un hombre sumamente prestigioso, y está en esta misma línea del diálogo y del entendimiento y no de la confrontación, y por eso es que está recorriendo hoy con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y con un alto valor democrático, digamos, los países de América Latina para seguir buscando una solución. Pero es otro camino. Es otro camino. Y con respecto al mecanismo de Montevideo, al que crearon Uruguay y México, el argumento que maneja el futuro gobierno es que nuestro país se metió, pasó a integrar demasiadas instituciones informales o acuerdos informales, que ya con las instituciones establecidas es suficiente, que hay una maraña demasiado grande, entonces, de acuerdos, etc. El MERCOSUR se destruyó, la UNASUR se destruyó, la OEA está totalmente parcializada a través de la acción de su secretario general, el MERCOSUR ya tomó cartas en el asunto y decidió desde el punto de vista de su integración suspender a Venezuela, entonces, el grupo de Lima no funciona tampoco, entonces, me parece que era un grano de arena más que se ponía en la búsqueda de una solución pacífica. Para cerrar este capítulo y antes de pasar a otros temas, a usted, en lo personal, ¿cómo le resultó tener que manejar las diferencias que dentro del oficialismo existían con respecto a Venezuela? ¿Dictadura o no dictadura? Usted estuvo a punto de decir dictadura varias veces, pero no lo dijo. No es el rol de un canciller que está buscando además una salida pacífica y democrática, si usted se pone a tildar y adjetivar gobiernos en los que quiere participar para buscar de buena fe una solución, no puede andar tildando de esas cosas. A mí lo que, yo lo que rescato es, a ver, en el mundo hay muchos tipos de democracia que están catalogadas, alguna vez nosotros cuando empezamos a hablar de esto de la democracia plena algunos se rieron y dijeron, la plena que yo conozco es la plena de la plena y la cumbia del Caribe del ritmo musical ese. Lo concreto es que Uruguay es una democracia plena y en América Latina hay dos, nada más. Hay Uruguay y Costa Rica. Después hay democracias defectuosas y democracias incompletas que son el resto y yo no ando diciendo que fulano es una democracia defectuosa y que el otro es una democracia incompleta. Estados Unidos es una democracia incompleta y Francia también. Pero no hay que andar catalogando, eso se lo dejamos para los seminarios de los analistas políticos. Cuando uno está trabajando en eso lo peor que puede hacer es andar catalogando porque de alguna manera ya empieza a poner su preferencia en un lado en detrimento de la solución global. Enseguida venimos con la tercera y última parte de la entrevista. Rodolfo Nigno fue intendente de Cerro Largo por el Partido Nacional entre 1985 y 1995. luego se incorporó al Frente Amplio al Encuentro Progresista primero. Claro, Encuentro Progresista y más tarde Frente Amplio. Fue Vicepresidente de la República entre 2005 y 2010 primer gobierno Vázquez fue senador en el periodo Mujica 2010-2015 y ahora en este periodo que está cerrando el segundo de la presidencia de Vázquez Ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué pasó en este periodo Ministro con la relación con la República Argentina? Había temas pendientes allí en comisiones binacionales ¿no? Por ejemplo los dragados el dragado del canal Martín García que era una cuestión fundamental para Uruguay por la implicancia que esto tiene en la salida de los productos exportables sobre todo de todo el corredor del litoral a través del puerto de Nueva Palmira y teníamos dificultades para hacer los dragados y las tareas que había que hacer para darle navegabilidad. De algún modo ese trancazo venía del conflicto por Botnia ¿no? Sí, exactamente. Había otros conflictos además el tema de los puertos aquel decreto 1108 de los argentinos que impedía movilizar carga que no fuera Argentina en los puertos argentinos en fin. Fueron medidas que se tomaron durante los gobiernos kirchneristas de algún modo represalias por la instalación de la primera planta de celulosa del lado uruguayo. Que después fueron mirados de otra manera por el gobierno Macri hay que decirlo y me acuerdo que la primera reunión que tuvieron los presidentes Vázquez y Vázquez en Anchorena a poco en enero el 5 o el 6 de enero del año 2016 a pocos días de haber asumido Macri venía con la derogación de la circular 1108 que era la que le causó un gran perjuicio a nuestros puertos y a nuestras mercaderías. Bueno, y después de eso hubo una relación buena y fluida en materia de comisiones binacionales que nos permitieron dragar el río Uruguay y dragar además el canal Martín García. Esa fue una obra muy importante que estaba terminada ya, que fue inaugurada y que hay que decir existió la comprensión del otro lado de la importancia que tenía este canal para nosotros porque los barcos suben por el Mitre y como Martín García estaba en Mitre que entra en territorio argentino por el Paraná y bajaban por el tenían que bajar por el Mitre porque Martín García estaba tapado de barro y no tenía calado suficiente. Bueno, eso se terminó por suerte y hoy el río Uruguay y el río La Plata tienen vías navegables absolutamente fluidas digamos. Recién en el libro de memoria de gestión de la Cancillería 2015-2019 usted estaba destacándome durante la pausa una foto de la isla Timoteo Domínguez ¿Por qué? Y porque esa isla se le llamó durante mucho tiempo la isla huérfana porque no tenía de marcado los límites que la separaban de Martín García. Ahí hicimos una tarea también a través de nuestra dirección de Asuntos Fronterizos y también de la Comisión del Río de la Plata y pudimos delimitar ambas islas decir esto es uruguayo pusimos la bandera uruguaya y ahí está la foto como un logro digamos simbólico de soberanía en el Río de la Plata. Otro aspecto para terminar una recorrida que seguramente queda incompleta informamos más de una vez en estos años a propósito de viajes a China en particular de delegaciones de intendencias de nuestro país de gobiernos departamentales incluso hubo varios acuerdos de hermanamiento con ciudades o con provincias no sé si el término preciso es ese de China ¿Cómo jugó ese vínculo entre la Cancillería y las intendencias en política exterior? Bueno ahí lo que tuvimos primero en China tenemos un gran embajador Fernando Lugris como muchos embajadores que tenemos en Uruguay jóvenes empujantes que son excelentes no solo Fernando Lugris pero Fernando Lugris jugó un papel muy importante en el relacionamiento entre Uruguay y China porque estaba allí en el territorio y por lo tanto tenía la posibilidad de todos los días estar trabajando sobre los temas y él era el que recibía a los intendentes los llevaba les armaba agenda y consiguieron los intendentes mucha cooperación o bastante cooperación el tema era que después los intendentes se venían y como que había un descaecimiento de ese vínculo y entonces nos preguntaban a nosotros a ver si podíamos hablar a ver qué pasaba con tal o cual cosa hasta que se nos ocurrió crear una oficinita de enlace con los gobiernos departamentales a través del Congreso de Intendentes allí pusimos una persona un diplomático joven para que fuera atendiendo todos estos temas que los intendentes se vincularan con él o sus directores de cooperación internacional porque todas las intendencias tienen una oficina de esa naturaleza a los efectos de darle continuidad a los proyectos y a los trámites que estaban haciendo o sea que esa es una novedad de este periodo una vinculación formal entre la cancillería y el Congreso Intendente si yo me reúno me reunía bastante habitualmente con los intendentes con el Congreso Intendente teníamos reuniones en el Palacio Santo fui al principio de la gestión al Congreso Intendente con el equipo de la cancillería con los directores principales vinculados al tema de cooperación y allí nos pusimos a la orden e hicimos muchas cosas juntos la verdad que fue una buena idea y tuvimos también otras muchas cosas en materia cultural por ejemplo porque la cancillería tiene también como competencia fomentar la cultura en el Uruguay ya en el exterior hicimos más de 450 representaciones cada cuatro días hay algo en el mundo vinculado al Uruguay ¿no? ¿Esa es una línea de trabajo que siempre había existido? Sí, siempre había existido ¿no? pero yo creo que no sé si se difundía tanto que si se conocía tanto nosotros pusimos ahí más recursos en fin y creo que tuvimos una apertura muy importante y hubo muchas otras en materia consular también bueno nosotros trajimos hicimos una yo cada vez que iba al exterior en una misión oficial que tuve 120 misiones oficial pasé 470 días afuera del país cada vez que iba a una misión oficial yo me buscaba un tiempo para que los para que los embajadores me juntaran a la a la colonia uruguaya y donde la hubiera y fuimos descubriendo muchas cosas de gente muy preparada muy desarrollada intelectualmente científicamente hubo mucho apoyo también de algunos embajadores concretos como me estoy acordando de Guillermo Dillero en París que allí hay una colonia científica muy importante en Israel y otra colonia científica muy importante hicimos un un encuentro de personalidades este uruguayas en el exterior para que ayudaran a dar una visión del mundo este adecuada digamos y para que vieran y para que nos dijeran que nos contaran un poco sus experiencias y ver que se podía transpolar de que sea para acá y que continuidad tiene ese trabajo porque realmente es importante sí pero es pasmódico a veces claro claro tenemos una especie de multinacional ¿no? tenemos una red de uruguayos ubicados en lugares muy destacados en la academia en grandes compañías en organismos internacionales ¿de qué manera se está aprovechando a esa red de manera de forma permanente constante? bueno lo que nosotros habíamos avanzado bastante es en un convenio con Uruguay 21 para que Uruguay 21 destinara recursos al intercambio permanente de estos científicos ¿no? esto todavía no se ha concretado hicimos dos reuniones de esta naturaleza dos encuentros de esta naturaleza a fines de año el año pasado y el otro y bueno y hay una hay una expectativa por seguirlo yo aspiro y creo que el próximo gobierno va a seguir sobre todo teniendo un académico de fuste en la cancillería como es Ernesto Talvi me parece que le va a dar mucha importancia de esto también ministro Rodolfo le agradezco que nos haya acompañado esta mañana quedo muy intrigado por este salto que da de la cancillería a la campaña electoral departamental en Cerro Largo bueno pero yo lo explico en dos palabras cuando a usted un partido como el Frente Amplio le ofrece tres veces la candidatura a la vicepresidencia lo lleva de vicepresidente es vicepresidente lo hace canciller de la república que para mi es una de las cosas más importantes que me ha pasado por no decir la más importante y viene ese partido político departamental sabiendo mi vinculación me arraigo con Cerro Largo y me dice queremos que vos seas el candidato único uno no le puede decir que no aunque es difícil o sea usted dice que sí pese a que la tiene complicada si es difícil el partido nacional su ex partido sigue siendo fuerte allí hay dos candidatos que vienen de la gestión del intendente votana casualmente cabildo abierto vota con el partido nacional entonces es complicado pero eso es complicado pero no podía decirle que no no puedo decir mira yo llego mi época mi momento descansar arréglense como puedan no de ninguna manera así que con mucho gusto me presté a este esfuerzo otro día hablamos de eso en todo caso cómo no hasta la próxima hasta la próxima